¿Cómo están muchachones? Bienvenidos a otro nuevo video, segundo video de Need for Speed Mobile, que así digo Karak Street, segundo video de Need for Speed Mobile y esta vez vamos a ver las cosas nuevas que trae el juego chicos, al menos que me parecieron a mi, que pues marcan la diferencia y una de las cosillas que pude ver es la textura chicos, de hecho la textura en el asfalto se ve muy pero muy bien, no sé si es solamente impresión mía, pero me da la sensación de que tiene como que rugosidad por ahí, no es liso ni nada no recuerdo que anteriormente fuera así, de hecho con los charcos y todo y de hecho en algunas partes puedes notar mayor diferencia y se ve muy bien, se ve muy bien, te da una sensación de más calidad, se ve súper súper bien sin mencionar que ahora mismo, de hecho no lo había mostrado en el anterior video, las opciones gráficas ahí lo pueden ver, lo tenemos en Movie chicos, la máxima máxima calidad lo máximo que anteriormente creo que en Android estaba como que bloqueado pero en iOS si lo podía poner, ya está disponible chicos así que todo lo tenemos al máximo de lo máximo, ahí lo pueden ver y algo que también quería hablar es acerca de la colorización, anteriormente pues les había mostrado y muchos de hecho coincidieron porque el juego era un poquito medio amarillento en un principio, en las primeras betas, luego lo hicieron con un tono como que más azul, más frío y ahora mismo pues ya desapareció el color, como que frío, lo tenemos como que en un color como que más sobrio, más estándar se ve pues la verdad genial, no está nada mal, no está como que tirando a un solo color, ahora mismo pues está como que neutro se ve muy bien la verdad, se ve súper súper bien y los reflejos en los coches, puedes ver los edificios y todo esto, se ve súper genial chicos se ve súper súper genial y de hecho las luces reflejan en los cristales y todo se ve súper súper bien y algo que también estuve preguntando en el anterior video simplemente era cuestión de desbloquearlo en esta barra semi transparente en la parte medio de abajo pueden ver que tenemos la opción de fotos chicos esta opción yo la había visto anteriormente como ya mencioné en Twitter por ahí y resulta de que sí vino en esta actualización ahí lo pueden ver puedes mover con el joystick para donde tú quieras si quieres ir hacia arriba pues simplemente haces joystick hacia arriba y te quedas como que arriba y pues vas deslizándote de esta manera se ve muy bien eh ahí puedes sacar captura y lo puedes guardar y todo esto está genial chicos está súper 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 genial anteriormente esta opción no estaba en el juego y se agradece muchísimo de que lo hayan implementado y que más viste Ultra vámonos, vámonos a si es que me deja por aquí vámonos a nuestro garaje y es que también modificaron esto en las anteriores betas pues había una especie de menú que estaba bastante feo la verdad y en la beta global vimos que el menú había cambiado y se veía como que con un diseño más urbano y todo esto estaba súper bien y ahora todavía lo modificaron aún más chicos está mucho más minimalista la parte de medio está pues como que más libre y ahí lo pueden ver se ve muy bien nuestro, nuestra área principal nuestro menú principal se ve súper 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 bien los reflejos en los coches repito se ven súper genial y de hecho aquí puedes como que interactuar un poquito con tu coche puedes prender ahí las luces y de hecho puedes acelerar está genial eh está súper genial chicos y hablando del menú como ya les dije está más minimalista y de hecho aquí creo que puedes tener como que tus amigos en el lado izquierdo si vamos bajando un poquito más abajo tenemos aquí en esta área algunas cositas como que como que vas subiendo de nivel tu cuenta tu nivel qué sé yo en el juego y de hecho aquí tenemos algunos ítems que en el mapa podemos encontrar estos siguen estando pues globos y un montón de cositas que tienes como que localizarlos en el mapa del mundo abierto y vas como que desbloqueando y vas consiguiendo pues más más recompensas por ahí y de hecho aquí tenemos como que tutoriales para que puedas aprender a derrapar y un montón de cositas por aquí del modo policial creo cómo le tienes que hacer en diferentes situaciones muchos tutoriales muchas indicaciones chicos y por aquí de hecho encontramos nuestro personaje que puede decir como que modificando su apariencia y un montón de cosas que de hecho aquí tenemos también íconos para que puedas interactuar en el mundo abierto con gente por ahí que te vayas a encontrar y la siguiente opción los coches chicos tenemos sigue lo de las opciones que ya teníamos anteriormente lo de poder poder mejorarle el motor y poderle mejorar un montón de piezas por ahí y también lo de personalizar en cuanto al aspecto y el diseño obviamente que estas cosas no están como que para que te los puedas comprar fácilmente ya saben que el juego pues implementó un sistema gacha que más tenemos por aquí algunas cositas que están bloqueadas en la parte superior pueden ver que tenemos las monedas por cierto del juego esto es lo que les decía creo que anteriormente no estaba como que de un acceso súper fácil poder seleccionar las canciones pues que metieron en el juego que de hecho si no estoy mal estuve contando por aquí tenemos como que 32 pistas musicales supongo que variedad tenemos mucha variedad así que pues está genial porque anteriormente que en el menú no podías como que seleccionar la canción que tú querías era totalmente aleatorio déjeme ver si encontramos más opciones por aquí encontramos lo del sistema gacha chicos tienes como que la opción de entrar en sorteo de hecho un montón de cosas que puedes encontrar ya sea para tu coche o para tu personaje porque si no solamente tienes como que aspectos para el coche sino que también para el personaje así que son opciones que están geniales chicos más cosillas por ahí que podemos encontrar misiones recompensas diarias por cierto y también podemos encontrar pues las misiones que ya les decía que te van dando diarias y también semanales al parecer te van recompensando un montón de cosas ya el icono principal el grande que encontramos en la parte inferior esta nos lleva al mundo abierto ya no nos da como que la opción antiguamente como que era la opción de que te daban a elegir si querías entrar al mundo abierto o querías el modo multijugador o querías el modo persecución policial ahora mismo no chicos es el nuevo formato en el que lo metieron y si quieres acceder al mundo abierto y alguna zona en específico simplemente vas a garaje ya saben que pues puedes teletransportarte automáticamente o puedes encontrar estos sitios donde están las carreras ya sea de multijugador o los encuentros estos de persecución policial ya sea que seas del bando perseguido o del bando perseguidor ya sea en el caso de los policías tienes como que estos sitios que anteriormente ya estaban pero ahora están como que más remarcados que son como que áreas específicas chicos todas las carreras de hecho en multijugador se llevan alrededor de esta zona y no es la única porque tenemos en otros colores por aquí ya ven que tenemos en morado tenemos por aquí en azul y tenemos en naranja clase S ahí lo pueden ver creo que son las más difíciles tienes que comenzar por el verde que es el más fácil y ir ascendiendo chicos así que pues ahí lo pueden ver si ya quieren acceder a un modo multijugador pues eligen en qué zona y simplemente entra y lo del multijugador o lo del mundo abierto pues ya les dije chicos simplemente eligen un garaje y van a aparecer en dicho sitio bueno muchachones pues no sé cuánto duró el video espero que no se haya hecho largo así está el juego de hecho vamos a circular un poquito por aquí para que puedan ver un poquito del mundo abierto que la verdad no pude ver no tuve tiempo de ver pero pues aquí lo pueden ver chicos se ve súper genial gráficamente el juego mejoró muchísimo muchísimo el rendimiento también está muy pero muy bien se ve súper 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 genial y los charcos creo que ahora mismo pues no están como que limitados a un simple sector encontramos charcos de agua por todo sitio y se ve genial bueno muchachones pues espero que les haya gustado el video no olviden dejar su like díganme en los comentarios si alguien pudo entrar ya les dije en el anterior video que necesitan una cuenta de cuckoo o webchat y además de haber sido beta testers anteriormente y eso chicos espérenme momento muchachos momento estoy en el mundo abierto y me acabo de encontrar con policía no me di cuenta lo choqué sin querer y aquí tenemos policías en el mundo abierto chicos no estamos en el modo policías pero no sé por qué me acabo de encontrar supongo porque lo hice daño no sé por qué pero lo derribamos eh lo derribamos chicos lo derribamos ey esto es nuevo eh esto es nuevo chicos anteriormente no estaba esto no teníamos policías en el mundo abierto y algo que también se me olvidaba ya desapareció algo que también se me olvidaba es que puedes como que déjenme ver voy a teletransportarme a uno de estos sitios de aquí a uno de los garajes y es que puedes seguir a una persona creo que esto les había informado anteriormente vamos a tocar en esta parte del icono del personaje si este jugador ahora mismo empieza a moverse podemos como que hacer seguimiento chicos ahí lo pueden ver no estoy presionando ningún video de hecho desaparecieron los controles en pantalla y el coche empieza a seguir automáticamente a otro jugador si es que tienes amigos y el amigo te dice que tiene que ir a cierto lugar y te dice acompáñame pues no tienes como que hacer un seguimiento manual puedes hacer seguimiento automático no me gusta mucho pero pues ahí está la opción así que bueno muchachones pues esto fue todo simplemente quería traerles el video a modo de resumen de las cositas nuevas que al menos pues yo pude ver espero que les haya gustado no olviden dejar su like se despide como siempre zombie ultra que dice hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video.